Bueno, pues se cierra este periodo legislativo, Mauricio, teníamos ahí un poco el balance de cómo estuvieron las cosas, pero creo que a la gente lo que le queda sonando es esto de los 30 millones que empiezan a ganar los congresistas desde julio. Lo escucho. Bueno, en el balance recordemos que estaban sacando pecho el doctor Liscano, el presidente del Senado, diciendo 70 leyes y actos legislativos. Yo, pues con todo respeto digo 70 leyes y actos legislativos, pero es que si no se ponían las pilas. En este periodo, ¿cuándo se iban a poner las pilas? Con fast track de por medio, con proceso de paz. Se quedaron muchas cosas, si ustedes lo recordarán, y lo hemos analizado acá, del proceso de paz que son críticas para la siguiente legislatura. O sea que pues sacar pecho, digamos que hay que ponerlo un poquitico entre paréntesis. Pero lo de la remuneración que tiene a la gente tan timbrada en este momento, me perdonan la expresión, pero así nos entendemos todos, de hablar de 30 millones de pesos mensuales, más allá de la cifra redonda que sirve mucho para hacer comparaciones con el salario mínimo, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tiene detrás es algo mucho más perverso. Los salarios de los congresistas, de acuerdo con la constitución de 1991, suben con el promedio, promedio de los trabajadores del sector público año tras año. Si subieran como subió este año, con un acuerdo, con una negociación que se demoró siete meses o seis meses con los trabajadores del sector público, vaya y venga. Pero cada vez que se le aumenta la remuneración a los militares, que ha sucedido en el pasado, a los maestros, que ha sucedido en el pasado, a los trabajadores de la salud, que ha sucedido en el pasado, les sube a los congresistas, les sube a los congresistas, les sube a los congresistas. Es decir, esa manera de calcular los aumentos de los salarios de los congresistas es perversa. Para no hablar del régimen pensional de los congresistas, cualquiera de ustedes que esté dentro del régimen de pensiones termina pensionándose de acuerdo con el promedio salarial de los últimos diez años. Los últimos diez años. ¿Cómo es el tema con los congresistas? El promedio del año anterior, que es el año en el que estaban de congresistas, con esos supersalarios, con tres primas, fuera del celular, del blindado, de los guardaespaldas, etcétera, etcétera. Es decir, absolutamente perverso. Más allá de ciertas discrepancias que uno pueda tener con la Alianza Verde, yo sí creo que es muy interesante esa consulta contra la corrupción. Porque es un mecanismo a través del cual se terminaría propiciando una revisión de los salarios de los congresistas. Que por cuenta de ellos, pues digamos que tendrían que hacer varios debates y varios procesos para hacer la reforma de lo que prevé la Constitución. Han sido absolutamente buenos para echar carreta, que tienen que bajarse salarios y cuando tienen que donar plata para ayudarle a las víctimas de distintas catástrofes en el país, se terminan perdiendo, no aparecen, no firman, no mandan la plata. Entonces, pues digamos que nosotros sí tenemos que tratar de hacer algo para controlar ese excesivo gasto en congresistas que para los ojos de la gente son clientelistas, muchos de ellos corruptos, algunos de ellos, y sobre todo ausentistas que no se ganan la plata. Nada que agregar, señor.